Preciosa sangre se derramó Preciosa sangre fluyó por amor Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús, Jesús, Jesús Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que el derramó Preciosa sangre que me purificó Gracias, Señor Preciosa sangre que me transformó Jesús, gracias Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús, Jesús, Jesús Señor Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que el derramó Tu sangre me transformó Tu sangre me perdonó Tu sangre me transformó 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 Hay poder en la sangre que fluyó por amor Hay poder en la sangre que derramó Hay poder en la sangre que derramó Hay poder en la sangre que derramó Música 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 poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz siento que tengo ganas de volar al firmamento gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo que ya encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor mi corazón me late el corazón me late sin parar lo que me ha dicho hay uno que me ha dicho te amo de verdad Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz yo tengo un nuevo amor jamás imaginé jamás imaginé poder hallar aquel que le dio aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz alabai alabai amor señor su voz dulcísima en respuesta cuando llamo sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos por siempre suyo por siempre suyo quiero ser Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré no de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor 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 y el corazón me late sin parar hay uno que me ha dicho te amo de verdad Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz y yo tengo un nuevo amor 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 y jamás imaginé poder hallar aquel que le dio y aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Señor desde el día en que te conocí realmente he sido el hombre más feliz por eso por eso viajo por el mundo diciéndole a la gente que tú eres un Dios maravilloso que tú existes y que tú eres real y aunque la ciencia te niegue y yo digo que tú eres real Dios estoy enamorado de ti te amo Dios yo tengo un nuevo amor 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 el corazón me late sin parar hay uno que me ha dicho hay uno que me ha dicho te amo de verdad Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz y yo tengo un nuevo amor jamás imaginé poder hallar jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz ¡Gracias! Nunca olvides a que Dios te llamó de donde te sacó y que te prometió cosas grandes Dios tiene para ti hoy debes tú vivir creyendo solo así prepárate a conquistar a las naciones alcanzar a declarar palabra de fe y al cautivo proclamar que este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida y hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan de hablarle a la peña y que bloque el agua y declarar que así sucederá sucederá cosas cosas grandes Dios tiene para ti hoy debes tú vivir creyendo solo así prepárate a conquistar a las naciones alcanzar a declarar palabra de fe y al cautivo proclamar que este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida y hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá tiempo de levantar los muros caídos tiempo de conquistar aquello que has perdido tiempo de mirarte como Dios te ve este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida y hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan y hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida y hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan de hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá 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 Jesucristo, reinas con poder Soberano, victorioso rey Ni la muerte pudo detener Tu poder para vencer Dios de lo imposible, te adoramos Eres invencible, soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Jesucristo, reinas con poder Soberano, victorioso rey Ni la muerte pudo detener Tu poder para vencer Dios de lo imposible, te adoramos Eres invencible, soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Tuyo es toda la gloria Tuyo es todo el honor Pa' ti, Señor Solo para ti Oh Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Y tuyo es todo el dolor Oh Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el dolor Oh Dios de lo imposible Te adoramos Por siempre y siempre Eres invencible Soberano Soberano Tuya es toda la gloria Y tuyo es todo el dolor De cara, de cara, de cara Tuya es toda la gloria Y tuyo es todo el dolor Y tuyo es todo el dolor Oh Dios de lo imposible Oh Dios de lo imposible Oh Dios de lo imposible All'unico digno Que rompió el poder de la muerte Que rompió las cadenas de maldad Porque no había forma De que el sepulcro lo retuviera No, no, no había manera De que las ataduras lo detuvieran No, no, no Cuando muchos piensan que todo terminó Que no hay remedio Que no hay camino Que nadie puede abrir la puerta de la cárcel Yo te digo Yo soy el Dios de lo imposible 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 Dios de lo imposible Te adoramos Dios eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Yo soy el Dios de lo imposible Tuya es toda la gloria Tuya es toda la gloria Tuya es toda la gloria No hay cadena que no se pueda romper Por el poder de la sangre Por el poder de la sangre Un gemel Un gemel Un gemel Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Un gemel Un gemel Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Mi corazón Que yo pueda transformar Que yo pueda transformar Que yo pueda transformar Ven a ver Lo que estás haciendo en mí Mi corazón Anhela Tu presencia Y mi alma Y mi alma Desea Tu altar Yo Solo quiero Solo quiero Recibir Recibir Un toque Tuyo Y que tu unción Y que tu unción Me pueda transformar Y llorar URGEME 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 Señor Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí URGEME Señor ÚRGEME ÚRGEME Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Sí, Señor ÚRGEME Señor ÚRGEME Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí ÚRGEME 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 Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Cada día quiero ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Lo que estás haciendo en mí Dentro de mí Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Sí, Señor Sí, Señor No hay nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado Quebrantado Una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud errores Me inclino ante ti Sí, Señor Digno Eternamente Digno Eternamente Impressionante Digno Solo ante ti Yo me inclino Yo me inclino Señor Jesús Tú eres Digno Eternamente Digno Eternamente Impressionante Digno Digno Impressionante Digno Solo ante ti Digno 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 Lo No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me adaccione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino ante ti Dilo eternamente Dilo impresionante Dilo solo ante ti Yo me inclino Tú eres digno Eternamente Dilo impresionante Y digno Dilo 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 Solo ante ti Yo me inclino Mira los ojos del Rey Ahí donde estás Olvídate Olvídate de todo Tu alrededor Y mira los ojos del Rey El único que perdona Multitud de pecados Su misericordia Su misericordia Se está renovando aquí Rendimos Rendimos y decimos Me inclino Ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino Me inclino Ante ti Me inclino Eternamente Dilo Impresionante Dilo Dilo Solo ante ti Yo me inclino Señor marca tu remanente En medio de todas las naciones Gente que no se va a inclinar Ante las tentaciones Del enemigo Gente que no se va a inclinar Ante las propuestas Del sistema De este mundo Gente de carne y hueso Pero que solo se inclina Ante el Rey de Reyes Señor de señores Aquí está Señor Todavía hay gente santa En esta tierra Todavía hay gente consagrada Nos acercamos Al trono de la gracia Y aquí vamos a permanecer Permanecer El trono de la gracia Tengo fe Esperando mi milagro estoy Tengo fe Y quiero agradarte hoy Dios del universo Solo en ti esperaré Y aunque pase mucho tiempo Ni un segundo dudaré ¿Sabes qué? Tengo fe Tengo fe Sí Señor Tengo fe Esperando mi milagro estoy Hoy Tengo fe Y quiero agradarte hoy Yo siento que Tengo fe Y tomas mi mano Y tomas mi mano hoy Contra viento y marea El mar yo cruzaré El mar yo cruzaré Y tomas mi milagro estoy Y tomas mi milagro estoy Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe Esperando mi milagro Esperando mi milagro estoy Esperando mi milagro estoy Esperando mi milagro estoy Tengo fe 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 Anoche Llegaste tarde Cuando todos dormían Mientras tanto yo te esperaba Y pedí al Señor Protegiera tu vida Hijo mío hay peligro en las calles Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por favor Cuánto te ama el Señor Aquí te espera siempre Aquí te espera siempre Tu familia Oye Oye ¿Qué te ha pasado? No te salen palabras Y cuando llegas Y cuando llega la noche Te vas sin decirnos nada Hijo mío hay peligro en las calles Y es posible que el instinto Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por favor Cuánto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por favor Cuánto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia No quiero ver No quiero ver No quiero ver No quiero ver Ven Espíritu Ven Ven Espíritu Espíritu Ven 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 Y lléname Señor Con tu preciosa unción Purifícame Purifícame y lávame Renuévame y restáurame Señor Te quiero conocer Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Espíritu, ven y lléname Señor, con tu preciosa unción, ven Espíritu, ven Espíritu, ven y lléname Señor, con tu preciosa unción, purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor, con tu poder, purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor, te quiero conocer, las mujeres canten, ven Espíritu, ven Espíritu, ven y lléname Señor, con tu preciosa unción, ven Espíritu, ven y lléname Señor, con tu preciosa unción, purifícame, purifícame y lávame, renuévame, renuévame, restáurame Señor, con tu poder, purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor, te quiero conocer, purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor, con tu poder, purifícame y lávame, renuévame, 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 restáurame Señor, Señor, con tu poder, purifícame y lávame, renuévame, renuévame, restáurame Señor, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, Gracias, quiero darte, por lo grande de tu amor, Gracias, quiero darte, por lo grande de tu amor, Gracias, quiero darte, bondadoso y buen Jesús, Tanto tiempo busqué, y al fin te encontré, No quiero más nada, no quiero más nada, solo conocerte más, Tanto tiempo busqué, y al fin te encontré, no quiero más nada, Solo conocerte más, solo conocerte más, solo conocerte más, Solo conocerte, gracias quiero darte, por lo grande de tu amor, Gracias, quiero darte, bondadoso y buen Jesús, Tanto tiempo busqué, y al fin te encontré, No quiero más nada, no quiero más nada, solo conocerte más, Y tanto tiempo busqué, y al fin te encontré, no quiero más nada, solo conocerte más, Solo conocerte más, solo conocerte más, solo conocerte más, solo conocerte, Tanto tiempo busqué Y al fin te encontré No quiero más nada Solo conocerte más 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 La persona que está junto a ti Exalta conmigo a Jesús ¡Vamos! Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser Un altar Que todos puedan ver Que todos oigan que Tú eres vida La esperanza Perfecta gracia Que me ha rescatado Tú eres vida La esperanza Perfecta gracia Que me ha rescatado Ya no vivo yo Cristo vive en mí Barro quiero ser En tus manos Ya no vivo yo Cristo vive en mí Barro quiero ser En tus manos De gloria en gloria Te veo, Dios De gloria En gloria Transformado soy Por tu Espíritu Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser Un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos De gloria en gloria te veo Dios De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu De gloria en gloria te veo Dios 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos de gloria te veo Dios De gloria en gloria te veo Dios De gloria en gloria te veo Dios No existe palabra en el mundo Con las que yo pueda expresar la inmensa gratitud Con las que yo pueda expresar la inmensa gratitud De gloria en gloria te veo Dios Y yo quiero agradecer por el canto de mi voz Y yo quiero agradecer por el canto de mi voz Y yo sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar Pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar La gente le canta a la vida Y yo quiero agradecer por el canto de mi voz Y yo quiero agradecer por el canto de mi voz Y yo quiero agradecer por el canto de mi voz Y yo quiero agradecer por el canto de mi voz Y yo quiero agradecer por el canto de mi voz Y yo quiero agradecer por el canto de mi voz Pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar Y yo quiero agradecer por el canto de mi voz Y yo quiero agradecer por el canto de mi voz Y yo quiero agradecer por el canto de mi voz Y que siento tan solo al cantar Y cantando voy con mi guitarra Y aquel que me quiera escuchar Tendrá que saber Oye, y por ahí si me invitan a cantar Siempre tendrán que saber que a Jesús Solo quiero cantar Y cantar Como un ave que puede volar Y volar Y tan lejos Hasta llegar al altar De mi Dios Yo sé Que hasta el final Dios Será mi razón de cantar y cantar Pues mi voz es talento Que Dios Que Dios Me ha querido entregar Y yo Y yo Elevo Mi canción Como un ave Como un ave Me ha querido entregar conmigo Lay, 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 la, oh La, 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 la... Gracias Señor porque Tú nos rescataste Con Tu amor nos rescataste Vamos dale gracias, dale gracias, dale gracias No te canses de darle gracias No te canses de darle gracias Tu amor me rescató Tu amor me limpió Tu amor me dio vida eterna Señor Por eso cantamos Por eso cantamos Amén 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 Quiero conocerte más Vivir en santidad En intimidad Contigo siempre quiero estar Tu gloria contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a Tus pies para entregar mi corazón Soy Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré De Tu amor 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 Que me rescató Que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre Abrió el camino Nunca se cerrará Nunca se cerrará Nunca se cerrará Tengo libertad Anhelo Conocerte más Vivir en santidad En intimidad Cantar conmigo Contigo Siempre Siempre quiero estar Tu gloria contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Tengo a Tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré De Tu amor 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 Que me rescató Que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre Abrió el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Vengo a Tus pies para entregar mi corazón Mi corazón Lo único que quiero es agradarte 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 Amor La Hora Amor que me rescató Que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre abrió el camino Nunca se separará Tengo libertad Gracias, gracias Padre bueno Gracias, tu amor me liberó Padre, borro hacia tus brazos Padre, te acercaste a mí Gracias yo te doy Por estar conmigo Gracias mi Jesús Por estar aquí Nunca me has dejado No me has desamparado Siempre me sostienes Con tu misericordia Yo en ti confío Tú estás conmigo No me dejarás No me abandonarás Por tu sacrificio Con tu sangre derramada Veniste a rescatarme Tomaste mi lugar Tu amor inagotable La fuente de mi vida Tú eres mi sustento Tú eres mi sustento No me has desamparado Tú eres mi sustento Sonida Un hombre que no Jesucristo Y grita, lucharé, lucharé Soy un soldado de guerra No temo a la muerte, no Luchar por ti es mi meta Mi gran fortaleza Te amo, Señor Soy un soldado de guerra No temo a la muerte, no Luchar por ti es mi meta Mi gran fortaleza Te amo, Señor Levantose una vez más A la guerra camino Gritando Dios contigo venceré Y si yo sé cual David Con la armadura del Señor Y en mover montañas nunca vaciló Le dio la mano al caído Levantó su batallón Confiando en Jesucristo Nuevamente grito Nuevamente grito Soy un soldado de guerra No temo a la muerte, no Luchar por ti es mi meta Mi gran fortaleza Mi gran fortaleza Te amo, Señor Soy un soldado de guerra No temo a la muerte, no Luchar por ti es mi meta Luchar por ti es mi meta Mi gran fortaleza Te amo, Señor Tú eres mi fortaleza Mi refugio, Señor Tú eres mi fortaleza Tú eres mi fortaleza Mi refugio, Señor Soy un soldado de guerra No temo a la muerte, no Luchar por ti es mi meta Mi gran fortaleza Te amo, Señor Te amo, Señor Soy un soldado de guerra Soy un soldado de guerra Soy un soldado de guerra No temo a la muerte, no Luchar por ti es mi meta Luchar por ti es mi meta Mi gran fortaleza Te amo, Señor Te amo, Señor Te amo, Señor Baja Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde tú trabajas Quita a Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón Saca a Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años Déjalo libre en las plazas y también en el mercado del pueblo Porque Dios no es un Dios muerto Y si pensáis que Él está muerto Equivocados, equivocados, equivocados estáis Porque Dios no es un Dios muerto Y si pensáis que Él está muerto Equivocados, equivocados, equivocados estáis Ayer hablé con Él y le noté un tanto triste Hoy hablé con Él y me dijo solo estoy Porque hay muchos hombres que hablan en su nombre Pero no le dejan hablar a Él Porque hay muchos hombres que se reúnen en su nombre Pero no le dejan hablar a Él Porque hay muchos hombres que hablan en su nombre Pero no le dejan hablar a Él Hablar a Él Hablar a Él Baja a Dios de las nubes Llévalo a la fábrica donde tú trabajas Quita a Dios del madero Y grábalo dentro de tu corazón Saca a Dios de los templos Donde lo encerraron hace tantos años Déjalo libre en las plazas Y también en el mercado del pueblo Porque Dios no es un Dios muerto Y si pensáis que Él está muerto Equivocados, equivocados, equivocados estáis Porque Dios no es un Dios muerto Y si pensáis que Él está muerto Equivocados, equivocados, equivocados estáis Ayer hablé con Él Y le noté un tanto triste Hoy hablé con Él Y me dijo solo estoy Y porque hay muchos hombres Que hablan en su nombre Pero no le dejan Hablar a Él Y porque hay muchos hombres Que se reúnen en su nombre Pero no le dejan Hablar a Él Y porque hay muchos hombres Que hablan en su nombre Pero no le dejan Hablar a Él Hablar a Él Hablar a Él Equivocados, 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 equivocados estáis Equivocados, equivocados, equivocados estáis Eterno Dios Eres mi paz Cuando ando en aflicción No temeré Lo que vendrá Eres mi salvación Conmigo estás Tú has sido fiel Aún en mi debilidad Hoy en ti pondré Toda mi fe Nunca me dejarás Cristo mi refugio Ancla de mi fe Tú estás conmigo Nada temeré Poderoso Dios Poderoso Dios Eres tú Fiel Salvador Eres fuerte Hacia ti Corriré Eres mi salvación Eres mi salvación Ancla de mi fe Tú estás conmigo Nada temeré Poderoso Dios Poderoso Dios Eres tú Y siempre te alabaré Siempre te alabaré Cristo mi refugio Ancla de mi fe Tú estás conmigo Nada temeré Poderoso Dios Poderoso Dios Eres tú Cristo mi refugio Ancla de mi fe Tú estás conmigo Nada temeré Poderoso Dios Poderoso Dios Eres tú Eres poderoso Eres poderoso Eres majestuoso Sin igual Sin igual Mi esperanza es mi refugio El ancla de mi fe Aunque vengan tormentas No me arrastrarán No me arrastrarán No, no, no No Porque eres mi refugio Yo canto a tu nombre Sí, Señor Porque en ti está mi fuerza En ti está mi fuerza Oh, no, no, no Cristo mi refugio Cristo mi refugio Acla de mi fe Tú no estás conmigo Tú no estás conmigo Tú no estás conmigo Poderoso Dios 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 Todo poderoso Fuera de tu culto Aún en medio del caos Aún en medio de la tempestad Nada es imposible para ti Señor Jesús Tú eres el todopoderoso Dios Vamos, exalta al nombre Exalta al nombre del todopoderoso Dios Exalta al nombre del Rey Intensible, el Rey Soderado, el Rey Pudieroso Vida compartida Árbol sin raíces Nube movida por cualquier viento Noches y pesadillas Así era mi vida Antes de conocer Esta verdad tan grande Que hizo renacer Una esperanza Una luz Una seguridad Un camino lento Hacia la eternidad Hoy que estoy arriba Miro hacia el abismo Veo mis huellas Marcadas Allí Y veo mi orgullo También mi vanidad Mi hipocresía Todo quedó atrás Hoy que estoy arriba Hoy que estoy arriba Tengo mi familia Son mis hermanos Que aman la verdad Somos valientes Y vamos a luchar Por la bendita Palabra de Jehová Ha pasado el tiempo Y ya no canto Por cantar Hoy tengo motivos Tengo razones Hay verdad Hablar de Cristo Es mi necesidad Cantar diciendo Cristo viene ya Hoy que estoy arriba Miro hacia el abismo Yo veo mis huellas Marcadas Allí Yo veo mi orgullo También mi vanidad Mi hipocresía Todo quedó atrás Hoy que estoy arriba Tengo mi familia Son mis hermanos Que aman la verdad Y somos valientes Y vamos a luchar Por la bendita Por la bendita Palabra de Jehová Ha pasado el tiempo Ya no canto Ya no canto Por cantar Hoy yo Tengo motivos Tengo razones Hay verdad Hablar de Cristo Es mi necesidad Cantar diciendo Cantar diciendo Cristo viene ya Cristo viene ya Te Provost Tengo muy orgullo H Philo Hubrudo ¡H�ルo no! Tengo Advanc feto Tengo lugares Tengo Ly A falta totalmente Música Señor aquí estamos dispuestos ante ti para adorarte Señor hoy te entregamos Nuestro corazón Como una ofrenda de amor Señor Hemos venido a ministrarte, a adorarte Señor Reconocemos Que no hay nadie como tú Y hoy te cantamos Díselo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú 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 Quiero decirte Que mi vida te pertenece Porque tu Señor Tu vida diste por mí Y en este canto Yo te entrego Mi amor Mi amor Para exaltarte Y que todo el mundo sepa No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Jesús Jesús Precioso Precioso Jesús Amado mío Mi corazón te canta a ti Por todo lo que has hecho en mí Señor Jesús Mi vida es tuya Mi vida es tuya Mi vida es tuya Mi vida es tuya Señor Te perteneces Señor De tu y todo lo que soy Sí Señor Para que te glorifiques Dios No hay nadie como tú 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 No lo hay Precioso y glorioso No hay nadie como tú 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 Oh, dear. Your precious and your glorious So beautiful and marvelous Oh, there is no like you Oh, there is no like you There is no like you There is no like you My Lord, my God There is no like you There is no like you There is no like you My God, my King Oh, we sing to you Oh, God We sing to you Oh, God With all our hearts We sing to you Oh, my God My King My precious Lord There is no like you Oh, there is no like you Oh, there is no like you Your precious and your glorious So beautiful and marvelous Oh, my Lord Sweet precious Lord Oh, my Lord Oh, my Lord Por ti todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza tú me das Nada es imposible Por ti los ojos se abren Cadenas son rotas Y yo viviré por ti Nada es imposible No viviré por lo que veo No viviré por lo que siento Yo sé que aquí conmigo estás Yo sé que tú eres grande Por ti todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza tú me das Nada es imposible Por ti tus ojos se abren Cadenas son rotas Y yo viviré por ti Nada es imposible No viviré por lo que veo No viviré por lo que siento Yo sé que aquí conmigo estás Yo sé que tú eres grande Por ti todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza tú me das Nada es imposible Por ti los ojos se abren Por ti los ojos se abren Cadenas son rotas Y yo viviré por lo que veo Nada es imposible Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti Cristo Por ti todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza tú me das Nada es imposible Por ti los ojos se abren Cadenas son rotas Y yo viviré por fe Nada es imposible Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Soy un soldado del ejército celestial Preparado estoy para ganar Esta guerra espiritual Soy un soldado Y no me detendré Porque el que va conmigo Es más fuerte que el enemigo Soy un soldado Y no me detendré Porque el que va conmigo Es más fuerte que el enemigo No temeré No temeré Y no temeré No me detendré Porque a mi lado va El poderoso de Israel Porque a mi lado va El poderoso de Israel Soy un soldado Del ejército celestial Preparado estoy para ganar Esta guerra espiritual En esta guerra espiritual Y soy un soldado Y no me detendré Porque el que va conmigo Es más fuerte que el enemigo Soy un soldado Soy un soldado Y no me detendré Porque el que va conmigo Es más fuerte que el enemigo No temeré No temeré No temeré Y no temeré Y no me detendré Porque a mi lado va El poderoso de Israel Porque a mi lado va El poderoso de Israel Y no temeré No temeré Y no temeré Y no me detendré Porque a mi lado va El poderoso de Israel Porque a mi lado va El poderoso de Israel No temeré No temeré Y no temeré Y no temeré Y no me detendré Y no me detendré Porque a mi lado va El poderoso de Israel Porque a mi lado va Porque a mi lado va El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Y no me detendré Y no me detendré Y no me detendré Y no me detendré Como... Ven a mí Sopla a mí Despierto en ti cada mañana Abro mis ojos, te encuentro a ti, como rocío de madrugada, la vida tiene sentido así, cuando tú estás, mis pasos están seguros en ti, puedo confiar. Pero cada mañana, quiero despertar así, y llenas mi alma, y te puedo sentir. Pero cada mañana, quiero despertar así, y llenas mi alma, y te puedo sentir. Música Háblame, afina mi oído, estar atento al enemigo. Mi corazón y mi mente, la entrego a ti, mi buen amigo. Mi desayuno eres tú. Eres mi pan, eres mi agua, oye, mi fortaleza, mi esperanza, eres tú, Jesús. Pero cada mañana, quiero despertar así, así Señor, y llenas mi alma, y te puedo sentir. Señor, cada mañana, quiero despertar así, y llenas mi alma, y te puedo sentir. Música Música Y cada mañana, quiero despertar así, así Señor. Música Música Y te puedo sentir, y te puedo sentir. Música Ven a mí, sopla en mí, despierto así cada mañana. Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tú me sanaste y me restauraste Tomaste mi vida en tus manos de amor Tú me libraste y me rescataste Porque tú me amaste hasta lo sumo en la cruz Tu sangre me perdonó y tu amor me sanó Y hoy me acerco a ti con gratitud Señor ¡Gracias! ¡Gracias! Corazón agradecido porque tú sanaste mi interior Tú me sanaste y me restauraste Tomaste mi vida en tus manos de amor Tú me libraste y me rescataste Porque tú me amaste hasta lo sumo en la cruz Tu sangre me perdonó y tu amor me sanó Y hoy me acerco a ti con gratitud Señor ¡Gracias! 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 Cristo es el camino y la verdad y la fe Cristo es el camino y la verdad y la vida y la felicidad Yo te digo amigo, que a Jesucristo debes de aceptar Si sigues a Cristo, Él te guiará Por la senda justa y del amor Si sigues a Cristo, Él te guiará Por la senda justa y del amor Créele, acéptale, sígueme Y al fin podrás hallar la felicidad Y créele, acéptale, sígueme Y al fin podrás hallar la felicidad Cristo es el camino, la verdad y la vida, la felicidad Yo te digo amigo, que a Jesucristo debes de aceptar Y si sigues a Cristo, Él te guiará Por la senda justa y del amor Si sigues a Cristo, Él te guiará Por la senda justa y del amor Créele, acéptale, sígueme Y al fin podrás hallar la felicidad Créele, acéptale, sígueme Créele, acéptale, sígueme Y al fin podrás hallar la felicidad Créele, acéptale, sígueme Créele, acéptale, sígueme Y al fin podrás hallar la felicidad Créele, acéptale, sígueme Créele, acéptale, sígueme Créele, acéptale, sígueme Y al fin podrás hallar la felicidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Señor, hoy te entregamos nuestro corazón Como una ofrenda de amor Señor, hemos venido a ministrarte Señor, reconocemos que no hay nadie como tú Y hoy te cantamos, díselo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Jesús Jesús Precioso Jesús Quiero decirte Que mi vida te pertenece Porque tu Señor Tu vida diste por mí Y en este canto Yo te entrego Yo te entrego mi amor Para exaltarte Y que todo el mundo sepa No hay nadie como tú 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 Amado mío, mi corazón te canta a ti Por todo lo que has hecho en mí, Señor Jesús Mi vida es tuya, mi vida es tuya, te perteneces Señor De tú y todos los que soy, para que te glorifiques Dios No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Precioso y glorioso, tan hermoso No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Precioso y glorioso, tan hermoso Precioso y glorioso, tan hermoso Precioso y glorioso, tan hermoso No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Precioso y glorioso, tan hermoso Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Toda obra de maldad. Así es que si tú estás en esta noche padeciendo de una dolencia, padeciendo de una enfermedad, yo te invito a que te levantes en fe en el nombre de Jesús y declares que el Señor está en este lugar. Y Él está aquí para destruir toda obra del diablo ¡Aleluya! 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 ¡Vamos a cantar los juntos! ¡Listos! ¡Listos! ¡Vamos! El Señor está en este lugar 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 Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma El Señor está en este lugar 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 ¿Para qué está aquí? Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar ¿Para qué? Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para sanar Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo creo que algunos de ustedes pueden venir aquí al frente Y lanzar al Señor en celebración ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer un grito de júbilo al Rey! ¡Vamos a celebrar! ¡Aleluya! 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 El Señor está en este lugar ¡Aleluya! El Señor está en este lugar ¡El Señor! El Señor está en este lugar ¡Sí! El Señor está en este lugar Para sanar, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para sanar, para librar mi alma ¡Sí! Para sanar, para librar, para sanar, para sanar, para librar mi alma ¡El Señor está aquí! El Señor, el Señor, el Señor está aquí. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi salvador, mi buen pastor. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi salvador, mi buen pastor. En una cruz llevaste mis pecados, en una cruz llevaste mi dolor. Que en una cruz me diste vida eterna, fue con tu sangre, Señor Jesús. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi salvador, mi buen pastor. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi salvador, mi buen pastor. En una cruz llevaste mis pecados, en una cruz tú llevaste mi dolor. En una cruz me diste vida eterna, fue con tu sangre, Señor Jesús. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi salvador, mi buen pastor. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi salvador, mi buen pastor. En una cruz llevaste mis pecados, en una cruz tú llevaste mi dolor. Señor Jesús, en una cruz, en una cruz tú llevaste mis pecados, en una cruz. Tú llevaste mi dolor, en una cruz tú me diste vida eterna, fue con tu sangre, Señor Jesús. Señor Jesús, fue con tu sangre, Señor Jesús. Señor Jesús, fue con tu sangre, Señor Jesús.